Bueno, buenos días a todos. Antes de nada querría presentarme. Mi nombre es Patricia Estevez. Soy licenciada en Psicología en la Universidad Carlos III de Madrid. Diplomada en Psicotraumas e Intervenciones. Abro inglés, francés, chino, alemán, sevillano cerrado y tengo un curso de corte y confección. Vamos a empezar a presentarnos unos a otros. Si puedes empezar. Ramón. Digo que te están hablando. Pero es que no entendéis que estoy muerto, hostias. Que estáis todos como de cerrar. Se está respirando. Continúa. No soporto a la gente que llega tarde. Y que dice que ha llegado el 10. Si ha llegado el 12. No lo soporto. Bien, continúa presentándote tú, por favor. Yo soy Bruno Belloso, el supersticioso, ya sabéis. Y estoy aquí porque tengo pánico a un número. Pero no un pánico cualquiera, ¿eh? No, no puedo ni escucharlo. Vamos, es que simplemente escucharlo me entro por dentro que es que me descontrolo. Empiezo a gritar y me vuelvo loco. Pero muy loco. Y por supuesto, no pienso decir qué número, ¿eh? No soy tan imbécil. Lo único que sé es que lo que tengo le llaman triscaidecafobia o algo así. Perdonad, lo siento mucho. Llego 15 minutos tarde. ¡13! ¡Aaah! ¿Por qué fui yo quien enseñó a los pelayos? Eso ya os lo cuento otro día.